Cuando tú te comes una S Para no engordar Tú tienes que tirarla para afuera Tienes que sudarla No, para buscar una razón Porque hoy estamos tan plurales La tecnología está tan avanzada Que ya hay ese esqueto ¿Ese esqueto? Te lo explico por el aire Sí, claro, claro ¿Qué tenemos? Bueno, en este segmento el gusto entra por la boca Ahorita al inicio de este programa Bueno, en la reunión previa de producción Establecimos una discusión acerca de las picaderas Debido a que nuestro querido Ñonguito Hoy tuvo un agrado con el elenco Hay que aplaudirlo y premiarlo Sí, lo premiaron Entonces, lo que pasa es que la picadera que él trajo No está a la altura de este elenco ¿Cómo así? No, no, porque yo te voy a decir una cosa ¿Qué fue lo que él trajo? Que yo no vi nada Porque puede que no está la altura Trajo tartico, ensalada rusa Es verdad Trajo bacalaíto Es verdad Trajo chulito y buñuelo Eso no se califica como picadera Ñonguito Cuando tú tienes un elenco como este De personas que conocemos Ya hemos viajado El chulito es una El chulito es una Masa de yuca frita Con un huelete de queso adentro Un huelete No es que lleva queso No lleva queso Lleva un huelete de queso Se agarró una tira de queso La esterica y se la pone en el medio Y se la unta Y se la unta, sí Entonces, en el gusto entra por la boca Vamos a definir la diferencia que hay entre las picaderas ¿Verdad? Está, por ejemplo, la picadera que yo mencioné Que es un boñuelo Tartico Bacalaíto Bollito Y chulito Entonces está la picadera La que se usa para cumpleaños ¿Cuál es eso? Patelito Kipe Croquetas Señores, el sanduichito con cacho y mayonesa No es picadera No es picadera No, no Con cachuno Es el swing de ustedes Dicen que el sanduichito con una salsa rosada Que la gente lo hace con cacho y mayonesa No es picadera Evidentemente es cuando los recursos se han agotado Pero por lo menos Se apela, se apela esa picadera Yongo Por lo menos más a una salchicha Exacto A una salchicha Sí, sí Aquí yo he hablado de eso Al mismo cacho y mayonesa Tú coges la salchicha De la que vienen a la tica ¿Verdad? El presupuesto no te llega para salchicha Papá, con 30 pesos vale una salchichita de esa Tú compras dos El cacho es más caro El presupuesto no te llega para salchicha No haga cumpleaños Es lo que tú haces celebrando cumpleaños Si no te hagan zapado la salchicha Hay que hacer mal a los niños a veces Entonces Está esa picadera ¿Verdad? La que conocemos que para los cumpleaños Que quizá voy a recibir una gente La que va a Coffee Break es diferente también ¿La que qué? La que va a Coffee Break ¿Qué es el Coffee Break? El Coffee Break no lleva No lleva nada frito No El Coffee Break lleva por ejemplo Galletas de mantequilla Lleva mini croissants Mini croissants Lleva Lleva por ejemplo unos turquitos rellenos de chocolates Sí, sí, sí El Coffee Break puede llevar nueces Puede llevar Puede llevar también polvorones Sí O galletitas de noce Hay algunos Coffee Break que se le pone granolas con yogur griego Sí Yo no estaba ahí Yo no estaba aquí sin Coffee Break Jugo de naranja sin azúcar Y dos tipos de café El café endulzado Un café amargo Con leche a temperatura alta Exacto No Debiste decir caliente y ya es listo Caliente Pero también lleva Coffee Break Sí También lleva leche para alternativas de leche Para los que son intolerantes a la lactosa Ahí se pone una leche entera De nueces De nueces De nueces De nueces Y se pone una leche sin lactosa Entonces está la picadera que ya no es picadera sino bocadillos Pero no hemos hablado de que eso Buenas Buenas tardes Buenas tardes Adelante hermano Buenas tardes para todo ese grupo Gracias Claro hermano ¿Cómo te sientes? Buenas tardes No estamos bien No para decirle a Carraquillo Que por favor Que ya queñunquitos Con todo el honor y el gusto Le llevó su picadera Que por favor que lo aplauda Porque si no llevan nada Dicen que no llevan nada Gracias Oye Carraquillo Bájale la guardia Bájale la guardia A mi querido hermano Chulito no es picadera Él trajo chulito O sea había más aceite en la funda Chulito vacío Chulito sí Había chulito Había más aceite en la funda Que en el mismo caldero Él trajo una caja engrasada No hermano Dolce Lo que pasa es que tú llegaste tarde Y las abrías que hizo Mister picadera Una pregunta Adelante Yo le dieron la madre Palito de queso O juelitas Eso es para muchachos Eso es para muchachos Pero eso es parte señores Y la picadera que O de colmado Eso es lonchera Queso de colmado Y salami Ese es bueno Ese es picadera de colmado Ese es bueno Pero hay una fina Hay una versión fina Que son tablas de queso Buenas tardes Vamos a entrar en los bocadillos Vamos a entrar en esa Buenas tardes Bocadillo El Uber de este lado Dime Uber hermanito Caraquillo una pregunta Tres bollos yuca Con un pedazo de queso De que vende el moreno En los semáforos Cuenta como picadera No imposible Distinguido No saño ¿Cuál fue el que fue? En la picadera No se puede incluir Los que llaman Una vulgaridad Que le llaman bollo Es que el bollo Está hecho para comerse O en Boca Chica Que es una playa O usted está bien O usted por ejemplo En su casa Usted puede comer Una vulgaridad Que le llaman Dique bollo Permíteme preguntarle A ustedes Ahora le ponen Dique bolas de papa O bolas de yuca No pero También le pueden poner Delicias de yuca Si tú Por ejemplo Para ustedes dos Si tú coges Jamón picadito Cuadrado Y queso amarillo Cuadrado Es para el gato Queso blanco Cuadradito Con su palillo Y galletita picnic Eso no es picadera De colmado De colmado Así mismo se pica El salchichón Que va para el gato En cuadrito Ahora tú coges Ese mismo queso Y lo tienes Lo de ustedes Es clasismo No es clasismo Claro A que cuando cambie El jamón Ahora se puede Esa picadera Oye Esa picadera Va en plato de fond Si Que por lo general Ese plato de fond Antes Trajo en suave Pollo Te lo lava Y te lo lava Ese mismo queso El mismo colmadero Te lo pasa por la máquina Lo longea Y tú coges El queso blanco El queso amarillo Y el jamón Y lo hace rollito Es diferente Pero es lo mismo En el paladar Es lo mismo Si o no El queso amarillo Yo he colmado La chuleta O sea Sabe a chuleta Si Pues está junto Ahí el freezer Claro Y apoyo Entonces Apoyo crudo Dentro de las picaderas Está entonces Que no podemos dejarlo Porque recuérdense ustedes Que hay una clase Muy alta Que no se escucha Y hay que mencionar Es su target Los 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 Ah Dios mío Vamos a coger la llamada Buenas 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 tardes Adelante hermano Fellito Mi hermano Tienen que devolver El oro Añonguito Porque cumplió Como dijo Que iba a llevar A su picadera Y ahí está Así que Una cosa Adelante Una cosa Que mencionó El distinguido Carrasquillo De esa picadera De colmado Hay un problema Con ese queso Y esa cosa Porque usted Lo puya Y le sabe A todos Los que hay en ese freezer Porque ese queso Este Se pega de todo Ahí Y la puesta uno Y sabe a cerveza Y verdura Gracias hermano Ahora que tú Ahora que tú Mencionas eso Señores Yo probé Un queso De cerveza No No Ya me estás metiendo Relajo Espérate Espérate Explícate Es malo Voy a decir el nombre En butcher shop Hay un queso Hay un queso Que sabe a cerveza Esto lo dicen Que es cerveza Claro Muy bueno Tiene días marinado En la nevera Donde se guarda la cerveza No sé No sé si le echan cerveza Pero tú lo pruebas Y te sabe a cerveza Sí pero en ese sitio Yo lo compraría A ojo cerrado Pero en el colmado Te sabe a óxido De tapita de cerveza Sí esa fue la confusión Depende del colmado Señores Los sándwiches vendían Mañana vamos a hablar Mañana vamos a hablar De esas cosas Que uno le pasa En un colmado Mira ¿Qué más tenemos Dentro de la picadera? Debemos mencionar Debemos mencionar Entonces los bocadillos Que ya los bocadillos Tienen cierta altura Tú tienes un pancito Por ejemplo Un pan chabata Con salmón ahumado Por arriba Que es un baile Más elaborado Que son montaditos Que son montaditos Excelente Ya en esta época A esos bocadillos Lo acompañan los sorbetes Ah claro ¿Qué son los sorbetes? Eso es un cucharón Ñonguito Que está inventando lo rico Sí Te le echan ceviche Te le echan y todo Ah yo lo he visto Yo no sabía que se llamaba así Que la gente se ve de fea Metiéndose la cuchara entera a la boca Porque la cuchara Yo lo he visto Pero no sabía el nombre Son una cuchara plática Que vienen con una cosita así Para arriba Ellos te lo ponen ahí En la bandejita ¿Cómo debe hacerse? Entonces tú estás hablando Entonces tú estás hablando Y te dicen Desea ceviche O algunos le ponen Una salsita abajo Con un rollito de sushi Entonces lo feo Que tú te ve hablando Y dices No Entonces tú abres la boca El tamaño de ese celular ¿Quién sabe? Tú dices no Porque Como boquebotella Pero eso debe ser Con una cuchara Es una cucharita Es una cucharita Lo que pasa es Que debería de venir Un poquito más chiquita Más pequeñita Y que no es para tú Entratarle la boca Es para tú abrir la boca Y deslizar La picadera La picadera Que está hecha chiquitito El que está bebiendo No está mediendo nada de eso No está bebiendo Exactamente Porque por ejemplo Yo estoy en una actividad social Donde hay Hay ciertas personalidades Hay que saberse comportar Evidentemente Claro Lo que deben de La picadera por ejemplo De actividades así Que sean Finger food Deben de quitar Los pinchitos de churrasco Y los pinchitos de pollo Son buenos mi hijo Pero lo son prácticos Te ensucia todo Te ensucia todo Lo primero es Que la carne Cuando tú estás en un sitio Donde hay aire Y ellos te están llevando Esa picadera Cuando tú dices ¿Qué es eso? Dicen Pincho de churrasco Ah bueno Gracias Frío Frío ya Y no Espérate Y un churrasco frío Que tú te pasas la noche entera Hablando con él Un chicle Un chicle No hay forma Buenas 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 Hola Nhonguito Si yo te pido a ti Que me parezco una picadera ¿Cómo puedes decir En qué clase de queso Tú me lo vas a poner? Ah adelante Nhonguito Bueno O sea por ejemplo Él se refiere a una tabla de embutidos Exacto Para que tú menciones la diversidad Él le habló de picadera Porque la tabla de embutidos Es un tipo de picadera Bueno Pero le habló de los quesos ¿Qué tipo de quesos? Me complicaron ustedes Dale ¿Qué tipo de quesos? Jamón 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 serrano Ajá Queso jamón serrano Continúa Jamón bolo Queso jamón bolo Continúa Queso amarillo Queso blanco Cayetica picnic Ok Nhonguito Gracias Buenas Y un huevo a limón Ese es para darle mortadera Que te piden Bayonesa Bayonesa Buenas Una bayonesa Me menciona que hay también El pan rebarado con aderezo Pero un cuadrito Diablo Si 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 Es el problema Hermano El que El que El que no puede hacer una cosa El que en una picadera Le están dando pan De los cuadrados Que son Que lo cortan en triángulo Si Y que con aderezo Con cuadrito chiquito Señora entiendan Que hay situaciones Por ejemplo Tú Por ejemplo Yo me voy a poner yo De ejemplo Hay a veces que te dan unos sándwiches Que tú compras unos sándwiches Que cuando tú dices Wow mira Tienes jamón Queso Y el jamón Una lengüita Que trae por fuera Si por fuera Papá ya anda Señora Dentro de la picadera Entre el sanguchón El sanguchón Pero hay sanguchón fino Y hay sanguchón Que no son tan finos Hay uno que está Que está compuesto Con unos ingredientes Sí claro Y hay otro que tiene Hasta salchicha Más adentro Hay otro que tiene Salchicha Hay otro que tiene Que tiene mezclas De jamón Queso Zanahoria No hable de cebolla Caramelizada Que aquí hubo Una discusión por eso Gracias a nuestros amigos De TV Quisqueya Por siempre hacer La retransmisión De este programa Para todo Estados Unidos Gracias Gracias a ustedes Que quieren seguir En sintonía Con este programa Lo pueden seguir Haciendo a través De La Roca 91.7 Y en YouTube También Que estamos Streaming live Que yo nunca lo menciono Nunca lo menciono Atención Espérate Caracito Atención La tigra Nueva York En especial A mi compadre Aldo Cáceres No me invites Para ese tipo De picadera Que ya me han montado Un santo No pero En su casa No es picadera Espérate Mira un buen dato En Nueva En Nueva Para edificar En Nueva ¿Cuál es la picadera Tradicional que se brinda? En casa O en un establecimiento Un nacho con queso Espérate No, no, no No le dañe la ¿Qué no? No, no, no No, pero ustedes Deben de dejar Que el que vive allá Explique Ah, es verdad Que yo nunca he ido Dale No, tú no has ido Tú no te han brindado Picadera Explíquese, Harold Aclare Para el que va Como invitado A los Estados Unidos Claro está uno ¿Sabes que Harold Harold allá No lleva la vida Que yo llevo Cuando voy hoy No, claro Por lo que te estoy diciendo Pero tranquilo Él tiene su nevera de vino Vacía Pero la tiene Sí No lo mismo Es en Nueva York Es en Nueva York Exactamente No lo mismo Para el local Para el local Uno no vive con ese afán Como cuando ustedes van Que quieren darse un gusto Y ese Supongo Aquí yo consumo Lo que yo no consumo allá Porque aquí yo no me dame un gusto Igual Pero normalmente Para una picadera Que se va En la casa Uno que hace Compró un quesito Lo pica Los nachos con queso Los nachos con queso En los supermercados Venden unas picaderas listas Totalmente Que trae su queso Pepper Jack En cuadrito Trae mozzarella Que trae un jamoncito Que trae chorizo Y viene hasta con la galletica Que tú te vas a comer Viene ahí la picadera Eso también lo conseguimos aquí En algunos supermercados Claro que sí Claro que sí Entonces Eso es lo que te quiero decir Que allá La vida es un poquito más fácil Aquí tú tienes que decirle Mira Dame media libra de eso Media libra de eso Media libra de eso Veme preparando la picadera Que yo la vengo a buscar un ratito En 40 minutos Bueno aprovechar Juan Carlos Que estamos Toda esa llamada Carraquillo Buenas tardes ¿Cuándo que Harold viene? En un par de semanas Ya le queda como día a día Harold te debo un dinero Él le hace falta Te voy a recibir Con una picadera Hecha por mí Pero ya eso es maldad tuya Páselo ¿Qué es lo que te estoy diciendo? No Déjase llenar de odio No Es que eso no es así Yo no estoy vendiendo sueños Que eso no es así Estoy de acuerdo con Harold Estoy de acuerdo con Harold Estoy de acuerdo con Harold Si ustedes quieren Hablar en todo Hablar en todo Ahora mismo voy a hablar Vamos Vamos Todos juntos Estamos hablando uno a uno Ok Dale Dale No Si usted no tiene la cultura De saber preparar una pica No te hablando De que Nacho Con queso Que eso no es pego Si a los grudeles Que usted va Le brinan a Nacho Con queso Dame el número Déjame la pica Espérate No 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 Pero está bien Es que nosotros sabemos Que usted es fino El sueño Hermano Mire de verdad El agente Hay que hablarle claro Como es Nueva York Que usted tenga la posibilidad Exactamente De estar comprando Sus manchegos Sus serranos Salud El viache y su hermano Esos son problemas Son de usted Pero el que El real new yorkino El que vive en un home Claro No me venga Con una historia Estoy con Jaro Lo que pasa es que este Como tiene su cuarto Claro Allá en Nueva York Que se mete su 3 mil semanal ¿Qué? ¿Cuánto? Pero muchacho Buenas Última Última Ah pues rico feo Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué dice esa picadera de hombre? Es lo que es mi gente Dime Richard Richard Este si te va a decir Que lo que es De miénteme Richard Sí claro Yo no Mira Jaro Jaro está dando correcto Realmente Ay Ay Se va ahí No te vayas Jaro No Todo depende Jaro Él tenía mucho Que quería ver De la ocasión Y el lugar También Porque hay lugares Que tú vas Y una Con una picadera más fina Tú sabes Unos Digo Unos Unos camarones pequeños Así Claro Y se ponen cosas así Pero también aquí Muchos lugares Se va Y se compra una bandeja de picadera Un cartón colombiano Que trae Chicharrón cortado en cuadritos Claro No porque Allá depende Donde tú vas Señores Pero sabemos Que allá La picadera O la entrada Por excelencia En los restaurantes O papa frita O mozzarella stick Eso Eso es O el onion blossom También También El aro de cebolla Esos son La cebolla Los aro de cebolla Yunguito Que tú Tranquilo Gracias mi hermanito Richard Gracias Richard La cebolla cortada Y echa con una corona Exacto Que uno la va quitando De ahí ¿Verdad? Ya En esta recta final Jaro La nota Me pasará Para ella Para esa picadera Ojalá Ya en esta recta final Quiero llamar A hacer un pedido A la comunidad Que fabrica pastelitos Sí Los pastelitos No aguantan No me hagan pastelitos De bacalao Que usted dejó Del desayuno No, no, no Señores Yo Mira Tengo una queja Y a la producción Que me disculpe Hay pastelitos Y hay Kipe Que yo no sé En qué le incrementa El tamaño O las alturas Del consumidor O en qué usted Le baja El gasto Echándole tanto vinagre Yo he probado Sinceramente Kipe Que nada más Me saben a vinagre Y he probado Patelitos Que también me saben A vinagre La masa De verdad Y es un asunto Que tú lo pruebes Y tú dices Pero ¿Por qué? Y otra cosa Atención a la asociación De salonera Tengo una amiga Que vende pastelitos Que coopera con tu negocio Porque cuando tú lo muerdes Te sopla Te despeina la muerte No, no hay forma Un saludo A la tía de Carmen Espérate Mírame aquí Te quiero Te quiero No, no, no Te amo Ella sabe Por qué la menciona La tía de Carmen Ella sabe que estamos aquí La picadera de tía Sonia Sonia te quiero Tía El relleno Patelito de queso con trufa Viene relleno de todo el tiempo Pero relleno bien Creo que también El rector de vaina Ready Vamos hasta aquí Lo único que extraño de la vida Y también debo de recordarte A ti que me estás escuchando Que si deseas promocionar Y posicionar el nombre De tu empresa Producto De una forma diferente Innovadora Debes comunicarte Con nuestros amigos De Grabo Estilo Los cuales te ofrecen Un mundo de opciones En artículos promocionales Regalos personalizados Grabados Bordados Y serigrafía Para más información Entra a nuestro website www.graboestilo.com Síguenos en Instagram Facebook Y Youtube Grabo Estilo Asimismo nos buscas O visítanos en nuestras sucursales Santo Domingo Y Punta Cana Recuerda que en Grabo Estilo Vivimos innovando Ustedes no se muevan Ya volvemos